y déjeme también decirle a usted este bueno pues sin duda alguna hay más más mucha más información en términos de de lo que será hoy un día de gran debate de gran discusión en términos de lo que insisto ha sido y será la mire va a ser un parteaguas como lo que usted quiera ver este 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 aniversario porque el próximo habrá una elección habrá una elección en donde se disputarán más de dos mil cargos electorales entre ellos presidencias municipales y por lo menos 15 gobernaturas del país y el congreso sobre todo la cámara de diputados que es lo que en este momento pues estarían ya los partidos luchando por ello déjeme decirle en esta encuesta que tengo si me lo acercan la aprobación de andrés manuel lópez obrador en general usted la pregunta es aprueba o desaprueba la forma en que el presidente de la república realiza tu trabajo el aprueba mucho o algo es un 64 punto 68 punto 4 por ciento es un 17.2 por ciento el 75 al 50 el 100 el 100 es el 17.2 por ciento del 75 al 50 y un 51.2 por ciento un 25 por ciento lo desaprueba en algo o mucho y abajo el 17.2 lo desaprueba con un 36.6 por ciento lo desaprueba pues mucho según el voto en las presidenciales del 2018 pues había una aprobación déjeme decirle sorprendente de andrés manuel lópez obrador no ahí está esto es de simo consulting de jorge galindo en el país el periódico el país de españa que tiene desde luego ya una presencia mediática importante como medio electrónico y como medio impreso en méxico y bueno pues ahí están las cifras con de vamos desaprueban y aprueban a lópez obrador al final lópez obrador va en una caída este en términos de lo que fue el 2018 que tenía otros números y números que además le favorecían ampliamente y por eso llegó a la presidencia de la república es no 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 no